¡Avante, maestro! ¡Avante! 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 Estoy perdida, contigo querísima, como cualquiera, no me arrepiento de hacerlo justo en cada momento. Me he mantenido un día a vivir sin nada, en el pecho que atreve el primer, como cualquiera. Me he mantenido un día a vivir sin nada, en el pecho que atreve el primer, como cualquiera, no me arrepiento de hacerlo justo en cada momento. Me he mantenido un día a vivir sin nada, en el pecho que atreve el primer, como cualquiera, no me arrepiento de hacerlo justo en cada momento. Me he mantenido un día a vivir sin nada, en el pecho que atreve el primer, como cualquiera, no me arrepiento de hacerlo justo en cada momento. Me he mantenido un día a vivir sin nada, en el pecho que atreve el primer, como cualquiera. Me he mantenido un día a vivir sin nada, en el pecho que atreve el primer, como cualquiera, no me arrepiento de hacerlo justo en cada momento.